Seguimos con más de tu programa peruanos emprendedores ya para cerrar con broche de oro ya el programa del día de hoy lo voy a presentar Él es el terapeuta Oscar Canales de la empresa Masajes con Ajuste Quiropráctico ¿Qué tal? ¿Cómo está Oscar? Buenas tardes señorita Muchas gracias por venir al programa, realmente un placer de ponerlo o tener aquí con nosotros y queremos conocer un poquito de lo que hace Bueno, sí, yo soy una persona con discapacidad visual ya hace más de 12 años Y cuando me pasó esto de la discapacidad, bueno, me dieron las opciones Dentro de las opciones que tenía era seguir los cursos de masajes terapéuticos Y así lo hice después de mi rehabilitación en una institución que está en Surco que se llama CERCIL, ¿no? El Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima Entonces después de haberme rehabilitado, seguí los cursos por intermedio de CONADIS que daban ¿De CONADIS? Sí, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, sí Que es del Ministerio de la Mujer Y lo seguí en un centro, bueno, ahora creo que le llaman Senecape, algo así Durante un año, ¿no? De masajes terapéuticos Me preparé Y, bueno, una vez que salí ya me dediqué a los masajes terapéuticos Siempre casi a los masajes terapéuticos Todo lo que son masajes terapéuticos también, ¿no? Importante para el tratamiento del dolor, la rigidez del cuello, para todo esto Claro, las personas actualmente están sufriendo mucho del estrés Y dentro de las cosas que le pasa a una persona Es que se contractura La mala posición Tiene problemas de dolores de espalda, dolores de cintura, de piernas ¿No? El estrés genera muchos problemas Pero también la mala posición Entonces, ¿el estrés podría ser uno de los factores? Pues, ¿una de las causas que aquejan algunas partes de nuestro cuerpo? Sí No solamente de eso, sino que es causa de muchas enfermedades también Incluyendo las psicosomáticas Que a veces muchas personas lo tienen Y con resultados no en el mismo cuerpo, ¿no? En ese aspecto, yo me he preparado para solucionar ese tipo de problemas Y adicionalmente, ya con la práctica Aprendí a hacer el ajuste quiropráctico O sea, hago los masajes terapéuticos para la parte muscular Y el ajuste quiropráctico para la columna Problemas de columna Ah, mira, qué interesante ¿El servicio lo realizamos también a domicilio? ¿O es en el establecimiento físico en el cual ustedes cuentan? ¿Es un policlínico, cierto? Bueno, yo, en realidad, mi campo de acción es más a domicilio ¿A domicilio? Les comento, sí A pesar de ser invidente, he sido preparado para poder, como se dice Darme paso en la calle, tomo los micros o tomo taxi, depende de dónde está el paciente Y voy a domicilio Eso no es impedimento para usted ¿Ah? No es impedimento para poder ir, pues, a visitar a los pacientes a domicilio No, no, hasta ahora no Yo he ido al Callao, he ido a Puente de Piedra, he ido a Comas, he ido a Miraflores, a Benavides, he estado en Surco Durante casi siete años que estoy en Diagnostic Center, he ido a muchos lugares Pero sí tengo que agradecer algo, ¿no? Tengo que agradecer al doctor González que me llamó a Diagnostic Center Y me dio un lugar dentro de su empresa cuando vio el tipo de terapia que yo hacía Entonces ya he cumplido siete años con él en su institución ¿Siete años ya? Siete años, sí Y estoy muy bien Y además él complementa porque él tiene los ecógrafos, los rayos X que también son necesarios para los tipos de terapia que hago Sí, importante todo, la tecnología también, ¿no? Sí, o sea Es un complemento quizás Es un complemento la maquinaria, pero yo más que nada estoy dedicado a lo que es terapia alternativa Porque dentro de la medicina está la fisioterapia, que también la he estudiado Pero yo estoy más dedicado a la medicina alternativa La reflexología, el ajuste quiroprático, el masaje terapéutico, ¿no? Todo esto La masoterapia china, que es muy interesante La higitopresión, el chatsu Entonces son terapias que la rama médica no lo toca mucho Pero nosotros las personas con discapacidad visual las dominamos Mira, qué interesante Tratamientos alternativos para las personas que quizás no encuentran en la medicina una solución Para quizás alguna dolencia o algún problema que estuvieran pasando, ¿no? Bueno, el centro de todo es eliminar el dolor, restar fuerzas a la enfermedad Es algo complementario No se quita la parte médica Va a la par, es un complemento Va complementando la parte médica De tal manera que nosotros le ayudamos al médico y ayudamos al paciente a resolver su problema Y en muchos casos prácticamente le solucionamos el problema Mira, qué interesante Sin pastillas, sin medicamentos Claro Sin absolutamente nada El objetivo es que no tomen nada Que no tomen medicamentos 100% natural O sea, natural Son masajes, son descontracturantes Claro, dentro de la rama terapéutica Están también los masajes relajantes Descontracturantes ¿No? Porque, ¿qué es la contractura? La contractura no es, sino El endurecimiento de la parte muscular Lleva un momento en el que el músculo está tan duro Y que a la persona le causa dolor Hay, en otros casos, las personas sufren accidentes Y después de cierto tiempo siguen con el dolor Entonces nuestro campo cubre eso, ¿no? Quitarle el dolor a las personas ¿De manera natural? De manera natural De manera, se puede decir, mecánica, natural Porque nosotros utilizamos las manos Solo las manos, absolutamente nada De agujas, inyecciones, astigas, nada Yo tengo una técnica muy parecida a la acupuntura Que es la digitopresión ¿En qué consiste esto? Utilizo los mismos puntos de la acupuntura Pero solamente con los dedos Mira, qué interesante Y eso me permite trabajar También en reflexología ¿No? Mucha gente no conoce la reflexología Que es el El masaje terapéutico en los pies Donde nosotros tenemos unos Puntos que son los puntos reflejos De todos los órganos Y mediante los cuales nosotros Al nivelar esos puntos reflejos Podemos solucionar problemas de hígado De riñón Y otros ¿Mediante los pies? ¿Mediante masajes en los pies? Sí Ok Eso se llama reflexoterapia o reflexología ¿Y esta terapia la puede tomar cualquier persona? Sí La ventaja de nosotros es que Las terapias son complementarias Y no tienen Ninguna contraindicación Nada, absolutamente nada Si tengo algún dolor Un dolor en la espalda Ya Y pues los visito ¿En cuantas sesiones Se realiza este tratamiento? Este procedimiento ¿Es en la primera cita? ¿O es un proceso? Ya Yo he tenido pacientes de todo O sea, hay pacientes que En la primera sesión Les he solucionado su problema Y he tenido pacientes Que hasta ahora Los tengo Porque ellos son recurrentes ¿No? Tienen dolores Se los calmo Y Y cada cierto tiempo Me necesitan Para poder solucionarles el dolor Mira, para todas aquellas personas Y hay pacientes que le puedo decir Cinco sesiones Seis sesiones Depende mucho a veces Depende de la persona Más que nada Y del problema que tenga Mira, muy interesante Y realmente importante ¿No? Si tienes algún dolor de espalda Un dolor de cuello Pues una medicina alternativa Acudir pues al masajista profesional Invidente Pues te invita a una sesión De masajes terapéuticos En consultorio Tanto en consultorio Como en domicilio ¿No? Pueden contactarse Con él A través del 924-620-506 Masajes profesionales ¿No? Masajes antiestrés Relajantes Terapéuticos Reductores También ¿No? Si, si, si ¿Y esto? ¿En qué consiste esto? Los masajes reductores Son masajes moldeadores No es para bajar de peso Como mucha gente a veces viene Voy a bajar de peso No No es Lo voy a moldear el cuerpo De tal manera Que la persona Baja El número de tallas Que tiene Mira que interesante Pero eso Eso también tiene que ir Con la parte psicológica Con la parte Este Médica Hay médicos ahí ¿No? Para que lo puedan ver Esa parte Porque Mucho es la ansiedad ¿No? Y cuando uno Se va a hacer Estas terapias De masajes reductores Pues necesita también El apoyo De la medicina natural Claro que sí Importante Y esto de los masajes reductores También es un proceso ¿No? Son sesiones Es un proceso Claro Usamos Este Cremas reductoras Usamos Fajas reductoras ¿No? Es un proceso Todo es un proceso Que se va avanzando Y no hay que esperar Pues a los pacientes Que quizás En la primera sesión Se puedan ver resultados Quizás en unos Se pueden ver Pero quizás En otros No Pero es que todo Es un proceso ¿No? Todo es un proceso Primera sesión Tanto para hombres Como para mujeres Porque ahora Están solicitando Hombres también Los hombres también pues Quieren ahí Conservar la figura Realmente interesante Es importante Es importante Por la imagen Claro que sí Importante pues El aspecto también Físico Pero también pues El interno No hay que dejar De lado todo esto ¿Qué proyectos A futuro se vienen? Bueno Este Ahorita Estamos organizando A las personas Con discapacidad Para poder Este Trabajar En online ¿No? O sea Como Que abarguen En los sitios Y prepararlos También Y capacitarlos En lo que es Este El masaje Terapéutico Claro que sí Porque no Otras personas También puedan Aprender de esto Y también puedan Hacerlo Parte de ellos Y ofrecer También este servicio Pues para todas Las personas Invidentes Muchas gracias Por venir al programa Un placer De tenerlo aquí Realmente Muchas gracias A ustedes Por haberme invitado Yo Este Lo sigo En Youtube Ya sabía De ustedes Pero no Sabía cómo Contactarme Así que Gracias Por esta oportunidad Para Ofrecer Mis servicios Y si me permite Quiero agradecer Nuevamente Al doctor González Claro que sí De Diagnostic Center Que me dio la oportunidad De estar en su consultorio Y que a él también Lo puedan visitar Porque es muy buena persona Muy buen profesional En lo que es Claro que sí Al doctor De X ecografía Todo Al doctor González ¿No? Al doctor González Muchas gracias Pues por poder acoger Aquí a nuestro amigo Oscar También Muchas gracias por venir ¿Cómo podemos ubicarte? ¿Cómo podemos contactarte? Si queremos ahí Algunos Masajes Algunas Terapias Ahí Ya Yo tengo un correo electrónico Que es Terapic08 Arroba Gmail Punto com Y mi teléfono Móvil Es El 9246 2056 Ya saben Ahí para cualquier Consulta Para separar Tu cita Al 9246 20506 O también A los números 944 565 955 Ya saben Si tienes rigidez De tu cuello No puedes girar La cabeza Con facilidad También Tienes Dolores En los hombros Y espaldas No dudes En contactarte Pues con Oscar Que pues Te va a ayudar Pues a solucionar Todos estos problemas Muchas gracias Por venir al programa Realmente un placer De tenerlo Muchas gracias A Jota Digital Muchas gracias Nos vemos el día Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos el día Del día lunes Yo mañana El día lunes Con más de tu programa Peruanos Emprendedores Y pues Damos pase Al doctor Conrad Ortiz Con la secuencia Médica Virtual Medical Muchas gracias Médica Médica Médica